Tome decisiones en momento de crisis, necesito momentos de soledad. Usted quiere tomar una buena decisión, silencie el corazón, las palabras, los ruidos. Hay que tener una disposición total. Es decir, si yo tengo que tomar una decisión, tengo que estar abierto a que sea algo diferente de lo que yo he venido pensando. Porque si yo voy a tomar una decisión, pero ya sé lo que voy a hacer, entonces no hay discernimiento. Hay discernimiento sobre algo que tengo que aplicar. Pero yo tengo que estar dispuesto a que las circunstancias, Dios, la historia, me muestren otra cosa. Entonces, estar abierto. Es importante orar, orar. A mí me gusta mucho una oración, a veces silenciada. Esto es, la gente para tomar una decisión pone un CD de un predicador. Pone el disco del cantante tal, de la hermana tal, del padre tal. Y entonces yo, claro que puede darme luces, pero yo necesito hacerle a Dios mis propias palabras. Entonces, la gente va a discernir y pone un CD de alguien. Yo no recomiendo mucho eso. Yo necesito la desnudez de la fe. El que yo esté solo con Dios, en ese silencio del cual les hablaba ahora. Donde no tenga ningún apoyo. Simplemente yo esté con Él. Orar. Orar. Orar sin intenciones particulares. Es decir, orar sin manipular a Dios. Orar abierto a lo que Dios me quiera mostrar. Orar. Consulte. Cuando tenga que tomar una decisión, consulte. Y consulte gente que tenga una conciencia cristiana. Porque si usted puede asesorarse de gente que no sea muy creyente, pero en último término, consulte gente que tenga conciencia cristiana. Porque si usted se asesora de gente que no es cristiana, tomará una decisión quizás no cristiana. Consulte. Escuche. Escuche pareceres. Escuche maneras de pensar. Eso no es tan fácil. Porque la mayoría de la gente viene a preguntarle a uno cuando quieren que uno le responda lo que ellos quieren oír. La gente consulta para que le respondan lo que quieren oír. Y por eso es que no les gusta ese padre. Porque es que no me dijo lo que yo quería oír. ¿Sí? La gente viene a hablar conmigo y yo veo que muchas cosas salen como ¿Por qué el padre me dijo eso? Porque quieren oír. Quiere que el padre le ratifique lo que ellos piensan. O sea, no quieren un consultor. Quieren un cómplice. Eso es lo que la gente quiere. No quiere un consultor. Quiere un cómplice. Consulte. Pregunte. Escuche. Pareceres de otros. Lea la palabra. Lea la palabra de Dios. Sin manipulaciones de la palabra. Yo estoy seguro que muchas veces uno abre la Biblia y Dios le puede decir lo que quiere que uno haga. Pero ustedes me han oído a mí el cuento de que un carismático una vez le dijo a Dios. Dios. Tú me vas a decir lo que tengo que hacer en este momento. Estoy deprimido. Triste. Y lo que tú me digas. Eso voy a hacer. Y abrió la Biblia. Puso el dedo en un versículo y leyó. Y Judas fue y se ahorcó. Entonces el hombre dijo, no, pero señor, pero cómo se te ocurre que yo me voy a ahorcar. No, yo te voy a dar otra oportunidad. Volvió y oró. Oró otra vez. Abrió la Biblia, puso su dedo en un versículo y leyó. Lo que has de hacer, hazlo pronto. Tuki, tuki, lulú. Orar con la palabra. Por eso yo no recomiendo mucho leer o abrir la Biblia así. Hay gente que lo hace así y le va muy bien. A mí me ha ido bien en algunas cosas, en otras no. Yo prefiero, ¿saben qué prefiero yo? Acomodarme a una ley objetiva. No solamente subjetiva. ¿Saben qué hago yo? Prefiero ir a buscar cuál es la lectura bíblica de ese día en la liturgia. Prefiero. Porque yo digo, el Señor me dice. A mí me ha pasado que, por ejemplo, recuerdo que yo en San Miguel tenía una decisión muy importante que tomar. Y yo oré, oré, oré. Y dije, lo que el Señor me diga en la misa de hoy. En las lecturas. Fijo. Ahí cayó. Pero no es la manipulación. Lo que me diga aquí y entonces a uno no le gusta. ¿Cierto? A mí me gusta más como una ley objetiva. La ley objetiva es la liturgia del día. O, por ejemplo, le puede servir a uno el santo del día. El santo del día le puede iluminar a uno. Lee uno la historia de ese santo. Y seguro que puede encontrar ahí una respuesta. Se lo aseguro. Pero es una ley objetiva. Objetiva quiere decir que usted no lo acomoda. Porque entonces, yo sé que San Juan Eudes hizo todo esto. Esto y esto y esto. Vean, hermanos. Vean. La mente es lo más fregado del mundo. La mente, decía Teresa de Jesús, es la loca de la casa. La mente le hace a uno jugadas. La mente lo engaña. La mente. Uno solamente usa el 10% del cerebro. La mente le hace ver a uno cosas donde no hay. La mente le hace una psicosis a uno terrible. Entonces, por eso, usted tiene un problema. Le aseguro que usted, en su inconsciente, es capaz de responderse a usted mismo con una lectura o con un santo. Pero puede ser que Dios le esté hablando ahí. Sí, es verdad. Puede. Pero siempre me quedará el beneficio de la duda. Puede que no. Puede que sí. Puede que no. Por eso yo prefiero. Yo amo a de una persona cuando me toma. Padre, ¿y entonces qué palabra me recomienda usted para el día de hoy que yo lea para esta decisión que debo tomar? Mi respuesta siempre ha sido esta. Vaya a misa y la palabra que le caiga en la liturgia, esa es. Vaya a misa y escuche la palabra. No la que usted quiere escuchar, sino la que la iglesia ha preparado. No la que usted quiere, sino la que le quieren dar.